Se lo quebró, se no... Sí, eso es una quebradura, en tercero es puesta a grado tibia fémula. Tomás, ¿puedo usar tu frente como rey? No se ve, ¿cierto? O sea, el amigo se lo sube transparente, ¿no? ¿Cuánto acertáis de plata por sacarte una palita? Treinta lucas. Esto es un regalo para mi amigo, que Tomás va a morir. ¡Denise cuartito! Oye, bueno, amiguetes de Patreon, bienvenidos al After Vivito, en donde agotamos las últimas energías que nos quedan para compartir con ustedes. El invitado se quedó, así que podemos echar la talla, con lo que quieran. Ya, vos, tiremos la talla, vos. ¿Cómo podemos echar la talla, dicha rachero? Matías dice, oigan, cabrón, ese señor de azul es tío de alguno. Es caballero furgón que nos está esperando para salir. Es la persona que está con el aire acondicionado, que está esperando el cheque. ¡Oye, pues huevón! ¡Ya, pues qué sagrado! ¡Oye, pues huevón! Esta persona no puede estar así trabajando. ¡Oye, que con la garrafa! Bueno, don Miguel te hubiera dicho, pero ¿qué te pasa? Y con la media voz, oye, Tomás, pero ¿qué onda, compadre? ¡Oye, Tomás, me extraña, güey! ¿Cómo te podía hacer tanto daño, Tomás? Oye, Tomás, palto miel. ¿Don Miguel falleció, Don Miguel o no? ¡Chucha! ¿Te acuerdo? ¿Cuánto que tenía el orificio? El orificio. Por la traquetomía, ¿no? El crúnculo, ¿no? Siempre he escuchado que Don Miguel se murió, güey, y siempre me lo toco en algún lado. ¡No! ¿Pero cómo hay que conocer? ¿Cómo, güey? Siempre, como que... ¿Está polulando en la calle? Se murió y resulta que no se murió nada, güey. ¿Secto sentido? Sí. Tomás. ¿Qué más? Tomás, el niño de sexto sentido. Tomás. ¿Qué envejeció más? Tomás. ¿Qué envejeció más? De hecho, Tomás, no hace. De hecho, Caligo Hoffman está... Deja ese güey a los gordos. No, pero si no es de güey a los gordos. Deseo gordura, a tu vida. ¿Por qué Feña con mascarilla? Porque estamos en pandemia, pues. No sé si te habrás dado cuenta, pero estamos en pandemia. Nosotros estamos todos vacunados con PCR negativo. Así es. Sanitizados. Y trabajan hace tiempo, yo no los conozco nunca. Yo anoche fui a una fiesta a tocar música hasta las cinco. Llena la güeya en Bellavista. Y... Oye, agradezco. Es por tu visita, Feña. Estamos muy contentos. Así que todo bien. Así que todo bien, por perro. Diego, revisa el inbox. Vean el video. No sé qué están hablando. El video, porque a McGregor le partieron la raja. A ver, veamos el video. ¿El video? Oye, qué bueno. Tendría que poner el highlights. Yo sé que podría irle saco la chucha. Cristi Medes se rompió el tobillo. Y aparte dicen que se lo rompió solo. ¿Se pudo poner el link o no? A ver, veamos. Veamos de qué se trata. Los highlights. Ahí está. Ahí está. Oh, justo tapa un poco el cuadro. Se lo podía achicar un poco. Está tapando, pues. Oh, y ahí se lo... Sí, se le rompió el tobillo. Sí, se le rompió el tobillo. Oh, tala, güeya. Cobarde, cobarde, cobarde. ¿Pero se quebró o se guinzó? No, se lo quebró. Se lo quebró. Sí, eso es una quebradura en tercer expuesta a grado tibia femular. Pero es que, ¿qué pensaba...? ¿Qué edad tiene McGregor? 31, parece. A esa edad, esa lesión es... Menor que yo, güey. Sí, es menor que nosotros. ¿Y tu carrera de boxeador? Mi carrera de boxeador recién empieza. A partir sacándote la chucha. Pelea contra Mike Weather, pues, güey. Está de moda. Está de moda las peleas, güey. De Mike Weather contra un buen X de la vida. Sí. Güey, yo en esa pelea... Toda la antelación de la pelea de Mike Weather con Jake Paul... Impresionante que yo nunca caché que era Mike Weather. Una, güeya, yo no sé quién era. Yo dije, este, güeyo, están haciendo peleas de vagos de nuevo. Bomb fight, no sé. ¿Qué, güeya, les pasa? El bomb fight, güey, no sé si viste alguna de esas, güeya. Hacían peleadas. Atroz, esos, güeya. Mataron a uno finalmente, güey. Bueno, pero más encima era como un movimiento que andaba puro vandaleando vagabundos, güey. Sí, sí, sí. Que les rayaba, los rapaba, los tatuaba. Y lo hacían pelear, pues. Y lo hacían pelear. Sí, pues, les hacían pelear y no solamente eso. Ellos tenían como intermisiones donde a güeyones que no querían pelear, pero les ofrecían plata para que hicieran otras cosas. Sí. Se sacaban los dientes con alicate. Ah, si me acuerdo de esa, güeya, hubo un video donde uno dice. Claro, lo mismo. ¿Cuánto aceptáis de plata por sacarte una paleta? 30 lucas. No, lo que se me sorprende es que de verdad les daban harta plata. Se ponía el alicate vos, 30 lucas. Y estoy apurado, mira, ¿sabes qué? 25. Le dan menos plata. Mira, dice Teni, sencillo. Dame 18. Y se soltó ahí un cigarro, mira, con 10 lucas cerramos. Ya, dice Teni, fuego. Y dice Teni, fuego. Se va fumando por un chate. Vuelta ahí con cinco lucas. Con cinco lucas. Y con cinco lucas. ¿Cuánto está yo acá, güey? Estaba viendo los mensajes. Bueno, Gary Medel, yo creo que le sacaría la chucha a Mayweather. Yo creo que Gary Medel le sacaría la chucha a cualquiera. No, la verdad es que yo no soy muy competitivo. A mí, una de las razones por las que practico kickboxing es para relajarme, para disciplinarme y sentirme bien conmigo mismo. Entonces siento que si me meto a competir, a competir. Ahí ya me entiendo. Me imagino. ¡Te voy a pegar! Oye, puedo cambiar al contrincante y hacer un gallito, güey. Entonces siento que si me meto a la competir. ¡Muere, bastardo! ¡Te voy a sacar la suxa! Bueno, la cual es que siento... Me voy a respirar. Siento que si me meto a pelear y a competir va a ser una carga para mí. Mucho daño. Ya voy a dejar de disfrutar, güey. Va a ser una presión. Por lo tanto, ya no... El kickboxing va a significar otra cosa, ¿cachai? Que es cuando uno cae en la competencia. Por eso yo no soy un güey muy competitivo. Entonces, me gusta hacer las güeyes por placer y por gusto. cuando va a ir a entrenar a mi gimnasio un par de clases no va a aprender más técnicas nuevas experiencias cuando tengan las medidas de salubridad decente imaginarme básicamente está peleando y en un baño químico oigan claro vamos a la magia pero ya no vamos a la sección de magia pero no avisé no hice bueno toda la gente que se prepare que se prepare la gente que busque un diario eso que bueno que viste un diario a la una de la mañana porque ayer salió el diario la tercera de ayer que se ve un suplemento que vamos a necesitar una parte que tiene estas columnas a veces no 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 es una predicción de algo que va a ocurrir ya puede que me equivoque pero yo creo que va a resultar no no se ve cierto o sea el amigo se nos es transparente y ahora pon tu mano en la frente son juegos de magia para que la gente aprenda y se encante con la magia ya no son cosas muy difíciles de hecho este efecto que voy a enseñar no puede sacar la mano bueno está acá en un librito que encontré de David Copperfield en donde enseña efectos de magia muy simples como a modo de taller de magia voy a tomar una de las columnas que ustedes mismos pueden recortar del diario ya yo voy a ir pasando así y tú me dices alto ya donde tú digas alto yo voy a cortar ya ok incluso ni siquiera voy a estar mirando para que no creas que para que la gente no crea aquí con Buffy tenemos algo que voy pasando así entonces acá está el tema de la noticia ok el titular el desarrollo de la noticia voy a ir pasando y tú me dices alto Buffy perfecto ya a la cuenta de tres voy a ir pasando 1 2 3 ya alto ahí seguro sí sí ok recógenlo por favor Feña Feña recoge Feña recoge se vio que Feña recogió ya no me sale que está mirando para acá no no me sale Feña recoge este papel que cayó cierto sí así es ok entonces lo que vamos a hacer es que quiero que lean la primera palabra la palabra es casa no sé si es casa dice está cortado preciso sobre la línea casa a la cuenta de tres lentamente anda sacando la mano Tomás lentamente todo borrado y dice no ponga en la otra y dice esta mancha muy buen truco amigo veo me no se dice truco se dice juego respeta a los magos sabes que igual yo discrepo un poco muy buen juego los magos por general siempre dicen no que está bien los magos dicen que no hay que decirle truco claro porque el truco telegrafía que hay un secreto que está ahí además con la palabra votado lo refiere directamente al concepto secreto espérate volviéndolo del efecto claro los magos lo dicen en los juegos un juego de magia por no decirle truco yo prefiero llamarle un efecto de magia me molesta de hecho cuando dicen un juego e ilusión porque yo estoy volado como viejo me mira así pero me mira como mirando lo que hay detrás de mi cabeza haciendo como que está poniendo atención estoy entendiendo esto es un regalo para mi amigo de Tomás va a morir se lo regalo a ustedes tres para su estudio nuevo no quería dar mucha gracia Dino puedes tirarte esa cinta que lindo ya po inaugurémoslo al tiro inauguración 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 que se hagan tienen que investigar y meterse aprender a usarla si estamos conscientes que la plataforma media engorrosa sigo o sea sobre todo con lo en vivo el juego de crowdcast pero siempre ojo que siempre la gente la mayoría de la gente siempre la gente que se conecta en la no amigo agufi ya así mismo fuego fuego chubay y lo sacáis dale quien es ese señor de la mascarilla ahora sacalo ahora sacalo me voy a morir amigo no lo aspiro nada no hasta así amigo vaya al baño me estás tirando escupo es grande covid es grande covid que estuve acostumbrado al vapor esa hueidadita muy sutil nos va a llamar joaquín la bien si seguimos así pero tenemos un contacto con joaquín la bien ah producción va para allá lo puedes y lo salvé lo salvé bueno así terminamos el envío de hoy de patreon puta bacán muy bueno todo rico simpático volado te ponía hueonado a donde saliste hueon todo el mundo sabe volado te ponía hueonado palabras al cierre el nuevo hashtag volado te ponía hueonado que les vaya muy bien nos vemos en otra oportunidad muchas gracias nos despedimos tomás el micrófono amigo ya está la cámara no puedes a mi cámara no pero a general por mi amiguetes lo que acaban de ver es material exclusivo para nuestro patreon así que sugerimos escuchar y asistir a nuestro lindo patreon que está en patreon.com se ha hecho más con todo pero que tengo que decir amiguetes lo que acaban de ver es material exclusivo de nuestro patreon así que sugerimos meterse a patreon.com meterse la palabra oiga métanse métanse al patreon me da lo mismo métanse a la hueá tomás váyanse a la coche su madre en la descripción se encuentra el link y donde podrán ver mucho contenido adicional audiovisual o solamente auditivo pero todo está bueno 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 un comunicador no como tú un bosta ya para decir lo menos chau vamos a ver